Menos mal que dejaron este relato para el final porque es de lo que más estaba esperando Hermosísimo, piel de pollo en serio Por lo menos hasta el sábado que vamos a tener el partido de cuartos de final entre Colombia e Inglaterra Y por supuesto vamos a estar ahí también, pero en esta semana vamos a estar analizando los relatos de todo el mundo Cómo reaccionó la prensa, todo con respecto a lo que fue la clasificación de Colombia Clasificación histórica, dicho y sea de paso, que nos regalaron estas chicas, estas guerreras de las cuales hablamos siempre Y se estarán preguntando por qué tan elegante Suda, por qué camisita Y la verdad es que esto lo ameritaba, esto lo ameritaba y cada vez que hagamos un video de este tipo de cosas Voy a estar bien vestido, voy a estar bien para ustedes, para que lo puedan disfrutar por supuesto también de mi vestimenta No solo el video, y qué locura loco, qué lindo, no se me desdibuja la sonrisa de la cara Porque estoy muy contento con lo que hizo hoy Colombia Más allá de que como les dije, quizás no fue su mejor versión, quizás no fue su mejor partido Quizás no tuvo el fútbol más vistoso, pero la verdad es que había que ganar hoy Había que ganar, había que pasar de ronda, había que hacer ese pasito más para poder hacer historia Y estas chicas no se quedan con esto Si no me creen, pueden ir a escuchar la declaración que hizo la capitana de esta selección Que fue la encargada de marcar el gol del día de hoy Que se las voy a dejar ahí en el primer comentario fijado para que lo vayan a ver Y dicho esto, vamos a analizar juntos si les parece este video de Gol Colombia Que por supuesto siempre les dejo el canal en la descripción Gol Colombia es el canal encargado de subir este tipo de compilados Y bueno, en este caso vamos a reaccionarlo por supuesto de Cómo reaccionó el mundo al gol de nuestra querida protagonista del día de hoy Que no solo es la capitana de Colombia, sino que también es Colombia en general O sea, no vamos a hablar solo de la capitana Catalina Vamos a hablar de todo, así que vamos a la play Guzmán, ya la tiene Guzmán Guzmán que la vio Guzmán, dicho sea de paso, jugadora más joven en hacer una asistencia en instancias finales de Mundial Tremendo ¡Qué bien que la bajó! ¡Catalina Usme! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Única! ¡Única inigualable! ¡Colombia! Es tremendo A los casi, casi, casi seis minutos de iniciar esta primera parte Catalina Usme No, segunda parte Catalina Usme, la número once del seleccionado cafetero Le dice a Jamaica, le dice a Jamaica Que esto está uno a cero Y Colombia se pone arriba en el marcador, Héctor Sí, y se pone en el marcador justamente con los recursos que estaba utilizando en el primer tiempo que los remarcamos Que eran los centros Y a través de centro y la mala defensa le encontró solo Usme y definió con calidad No le vamos a quitar mérito a la autora del gol a la once de Colombia, quien definió muy bien Y además aprovecharon en el conjunto de Abadías el desatento de Jamaica en el fondo Sí, fue un momento de desatención y terminó siendo gol Así que, bien Colombia cuarto de final de la Copa del Mundo Locura, histórico Nosotros deberíamos hacer alguna transmisión, ¿no? Pasa que no lo quiero hacer porque no quiero No quiero ser mufa Entonces no quiero hacer una transmisión Imagínense que se queda afuera porque justo hicimos transmisión No me gusta eso Pero qué partidazo que hizo Colombia Defendió con todos los últimos minutos Encontró la manera de defender De no dejarle ningún espacio a Jamaica Le metieron delanteras por todos lados El entrenador Donaldson dijo Te voy a meter toda la delantera que encuentre Lo hizo y aún así Colombia Encontró la forma Aguanta muy bien los resultados Colombia Eso es una realidad también Tiene una defensa muy buena, muy efectiva, muy aguerrida Que es difícil de penetrar Y de manera ofensiva Es efectiva Es muy efectivo el ataque colombiano Más allá del partido contra Marruecos Con el desarrollo del encuentro El partido contra Marruecos sí Quizás flaqueó un poco el ataque Pero después siempre es efectiva A toda la gente de Colombia Y por supuesto a estas guerreras Que han dejado todo y han hecho un partidazo Y bueno, a ver Héctor, no te veo Así que Levantar la pelota en el área A ver Perú Colombia en busca del primero Ahí está para pegar el arco Piel de gallina Cada vez que escucho algo Con respecto al gol de Cata Me agarra Piel de gallina Que locura De Colombia Bien el primero del partido El minuto 51 Largo servicio Ahora a la espalda de la defensa jamaiquina Ubicó bien a Udme Que tuvo que aparecer en el área Para pegarle al arco Y decretar el 1 a 0 Lo merecía Colombia Que creo que era más en el partido No hay posición adelantada Se equivocó al final a jamaiquina Que queda enganchada en el tiro En el offside Y al final es Usme ¿Cómo bajó esa pelota? Yo sigo sin poder creerlo Y encima como declaró después Con respecto a esa bajada Que dice que le encanta estar en el área Es una mujer tremenda Es una mujer tremenda Juega como habla fuera de la cancha Aproximadamente unos 40, 50 metros Siempre con respeto Pero siempre Con esa altura Que la caracteriza Mirá como lo grita Además es una guerrera Es una guerrera en serio Una gladiadora Y define muy bien Primer gol del partido Y primer gol también Que le anotan al conjunto jamaiquino Sí, primer gol que le meten a Jamaica Eso es verdad A ver relato para Menio No, no les miento Que cada vez que Relatan el gol Me agarra un cosquilleo en la nuca No les miento ¡Ay, gol, ay, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! La marca Catalina Uzbe, la marca la guerrera, la capitana del conjunto cafetero en un mayavilloso centro por parte de Guzmán, completamente habilitada por parte de Blackwood. ¡Horror en la marca! ¡Sale horrible! ¡Se la toma en la lateral izquierda de Jamaica! ¡Se la deja servidita para que muy bien Catalina, con el control espectacular, se la deje servida para anotar de zurda! ¡Ahí está la combinación error y magia! ¡Colombia 1! ¡Colombia 1! ¡Colombia 1! ¡México! ¡Ahor México! Menos mal que dejaron este relato para el final porque es de lo que más estaba esperando. Hermosísimo. No, piel de pollo, en serio. Con cada gol se me sube un nivel más la piel de gallina. Lo bajan y en dos tiempos como si fuera foto de Instagram. Le dice loco la pelota y la manda a guardar. ¡Usted es un gol muy berranco! ¡Muy berranco! ¡Muy berranco! ¡Muy berranco! ¡Golazo de Colombia! Señor Manu, Colombia rompe los tion jamaiquinos finalmente después de 323 minutos. Me encanta. Me encanta este relato, me encanta. Me declaro fan de este periodista. Y allí terminó por definir. Claro, le ganó la espalda a Blackwood y luego en el mano a mano la definición entonces de Catarina Usme. Tercer gol para Catarina Usme en campeonatos de Copa del Mundo y se convierte en la máxima goleadora histórica de la selección colombiana de fútbol en competiciones de mundial. A propósito, gol 52 también con la camiseta de la selección colombiana. ¡Señor Trump! A ver, a ver. Bueno, en fin. Esto se puede seguir extendiendo y depende de ustedes, sudamericanos. Ahora es cuando viene mi llamada a ustedes. Primero, se tienen que suscribir porque yo sé que más de uno que está mirando el video no está suscrito. Y segundo, tienen que darle like. Si esos dos requisitos están cumplidos, dentro de dos horitas tenemos un nuevo video. Depende de ustedes. ¡Chau!